No te entiendo explicar No lo explico Vaya con Dios Amigo Amigo Peligro Venenoso Sabroso Gustoso El que quiera entender Que entienda Vaya con Dios Amigo ¡No! ¡Vaya con Dios, amigo! ¡Peligro venenoso! ¡Peligro fantasioso! ¡Sabroso! ¡Venenoso! ¡Te entiendo explicar! ¡No lo explico! ¡Vaya con Dios, amigo! ¡No lo explico! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.